Por supuesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de Donald Trump de unir fuerzas armadas para luchar en contra del narcotráfico en territorio mexicano. Esto es inconcebible. La propuesta del presidente Trump se dio luego de la masacre ocurrida en contra de la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua, que fue una masacre. Claro, el señor Trump estaba en plena campaña para su reelección en la Casa Blanca, pero eso es una cosa y la otra es aprovecharse para meterse en la política interna de México. Trump dijo que si México necesita o solicita ayuda para limpiarlo de estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. Aunque reconoció también que la tarea del gobierno de México es la lucha contra el crimen organizado y lo consideró insuficiente. La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la que todos esperábamos. Una cosa es la buena vecindad y otra la intromisión en asuntos internos. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina